Olmedo López y Esneider Pinilla, llamado a juicio disciplinario. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y Esneider Pinilla, exsubdirector del Manejo de Desastres de la Unidad. El llamado a juicio disciplinario fue oficializado por la Procuradora General Margarita Cabello en medio de la rendición de cuentas de este jueves del Ministerio Público. Además de López y Pinilla, fue llamado el exudirector Víctor Mesa. Según el ente de control, los exfuncionarios participaron en la contratación de entre 40 y 80 carotanques para proveer agua en la Guajira. La adquisición tuvo un sobrecosto superior a los 16.000 millones de pesos. Es decir, afirmó la Procuraduría, un incremento superior a 54% con respecto a los precios reales del mercado, que se vio reflejado con un precio superior a 412 millones por cada uno de los vehículos licitados con IMPO Americana Reuters S. Frente a Schneider Pinilla, el ente de control formuló otro cargo por haber recibido a satisfacción los primeros 40 carotanques, aparentemente pasando por actos que no fueron entregados en las condiciones legales pactadas. Los cargos propelidos aseguran que los exdirectivos de la unidad afectaron los principios de moralidad, eficacia y economía, pues no dieron un manejo transparente a los recursos de la ONGRE, lo que derivó en que los carotanques hoy en día sigan sin operar. El órgano disciplinario calificó las presuntas faltas de Olmedo López y Schneider Pinilla como gravísimas, a título de doble, es decir, siendo conscientes de que infringían distintas normas. En el caso de Mesa, gravísimas a título de culpa, gravísima.